Michael Douglas ha revelado que su amigo Val Kilmer, con quien trabajó en 1996 en la cinta de Ghost in the Darkness, padece cáncer. Douglas, quien luchó contra el cáncer de garganta, hizo el anuncio durante una sesión de preguntas y respuestas sobre la cinta en Londres. La película no resultó tan buena como esperaba pero la pasé muy bien. «Val fue una gran persona quien está lidiando exactamente con lo que yo tuve, y el asunto no se ve demasiado bien para él», señaló Douglas. Los rumores sobre el estado de salud de Kilmer, se desataron el año pasado cuando el actor fue visto con un tubo de traqueotomía y con el cuello cubierto por bufandas. Kilmer, de 56 años, ha negado que padezca cáncer. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.